Muy de caída Me siento muy de caída ¿Por qué? ¿Por qué Graciela? Porque apenas está recuperando a mi mamá De la caída que esta vieja le dio Hoy en la mañana con Fiolín Se está metiendo con mi hermano Y no se lo voy a perdonar Si sigue insultando a mi hermano Con declaraciones que no le constan Con insinuaciones que no tiene derecho A meterse con mis hermanos Que jamás se han metido con su familia Y se está metiendo con mi mamá Porque se está dando patadas de ahogada Y no se lo voy a tolerar más, Lili Ok, para el público que no escuchó Se acaba de recuperar mi mamá Graciela, cuéntanos un poquito Yo no quería dar esa entrevista ya Ya no quería dar esa entrevista Porque no me siento bien Porque cuando una guerra es limpia En serio, que sea pareja La bronca de ella es conmigo Deja a mi madre y a mi hermano Desaparecido en paz Porque yo no me he metido con sus hermanos Ni su padre Su padre se metió conmigo Al dar declaraciones hace poco Que mi madre Automáticamente está acusando Que mi madre Es quien lo traicionó Porque yo era una menor de edad Que no leía Ni firmaba los contratos Es una embustera Una arrogante Egoísta, envidiosa, celosa Porque fui la niña Que ella quiso ser siempre Y porque era la baby de su papá Nunca lo ha podido superar Ese es su coraje contra mí La que empezó hace muchos años Y para ser exacta 18 años Hace que empezó a joderme mi vida Y jamás he dicho nada a Lili Pero ustedes todo le creen Ustedes la prensa están oliéndole todo Como ella dice Se burla de ustedes diciendo Que le huelen los flátulos Lo voy a decir yo Porque ella tiene palabras más vulgares Graciela Todo este problema No me siento bien Sí, quiero que te tomes un segundito Graciela Sé que estás ante Millones de personas Vienen de entrevista Es un día fuerte para ti No voy a estar mal Se está metiendo con un hermano mío Que no está Y que yo ni siquiera sé Por qué no está aquí No tiene ningún derecho esa mujer De estar hablando de mi familia Y el dolor de una madre Que todavía no tiene un cierre Y que está devastada en el suelo Llorando sin poder hablar Y contestar llamadas De mi familia enojada ¿Con qué derecho se mete con mi hermano? Esto es contra mí Graciela Déjame hacerte una pregunta Es una mujer arrogante Déjame hacerte una pregunta Presumida de lo suyo No me importa lo que tenga Jenny De verdad No me importa lo que logre No me importa No es mi vida Sus éxitos Disfrútelo Y deje de en paz Mi nombre No hable mal Ni en sus shows No se burle de mí Si yo no vendo discos Que le importa a Lili A mí no me importa Si ella vende más o menos Yo tengo un público mío Fiel desde niña Y nuevo público ahora ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Su celos que no puede superar Su inseguridad Que no puede Quitarse de encima Es una mujer arrogante Y soberbia No valora lo que tiene Quiere más Quiere más y más Pero a nosotros Nos quiere mirar Desde allí Desde arriba Una mujer falsa Embustera Más no poder Y si ahora contesto Lili Es porque ustedes desconocen ¿Qué conocen en realidad Ustedes de Jenny? Los escándalos Ella dice que se le dan Perdóname Lili Perdóname Pero a mí me han pasado Tragedias mucho más fuertes Y grandes que lo que ellos Han vivido Y jamás se los he dicho Así que a mí también se me dan La diferencia es que No le hago rollo A la prensa Para que vengan todos A querer rating conmigo Según ella Como ella lo hace Esta es una guerra sucia Que ellos suelen jugar Son embusteros Yo no No me importa Lili De verdad No me importa Lo que ellos Hagan con su vida No me importa Si ella tiene el éxito Si está en la cumbre Si está colgada De la luna Si está flotando En su nube Cállase la boca Y disfrutelo Caray Nadie se está metiendo Con ella Ella es la que se pelea Con los compañeros De trabajo Ella es la que habla Peces de la gente Y si no le gusta Lo que tú dices Cuidado Porque va y te cachetea Yo no soy la que hace eso Ustedes no conocen Ni mi historia De 25 años Algún conflicto Con alguien Quiero que me dejen paz Es lo que quiero De verdad Graciela Yo no empecé Nada de esto Ella bueno Pues ha empezado Todo esto Simplemente Pues dando Como una razón El problema Que tú tuviste Con su papá Y con la disquera Aquario Records Hace pues como bien Lo dices Hace muchos años Yo particularmente No sé si esa sea Toda la razón Por la cual Ella esté de ese Pues con esa agresión Contra ti Tú conoces Alguna otra causa Por la cual Ella podría tener Ese resentimiento Contra ti Es una envidiosa Inconformista Desde chica No le gustó No hablábamos Nunca me hablaba bien Cuando empezó a cantar Ella ya tiene Otras canciones Donde me menciona Cuando empezó a cantar Ustedes no lo saben Quieren que se las muestre Yo las tengo como prueba Yo no hablo por hablar Carlos Yo lo que digo Lo digo con la verdad Y ante la verdad Ni una de sus mentiras Va a poder más Y ella lo sabe Por eso ahora Está dando declaraciones Rápidamente Porque está desesperada Porque se siente atacada De que ella no puede mentir más ¿Qué tienes tú que decir Ante sus acusaciones En las cuales dice Que tú no la dejabas cantar Cuando ella estaba empezando Que la bajabas del escenario Que tiene testigos De todo este maltrato Que tú tenías contra ella ¿Qué tienes que decir Ante todas esas acusaciones Que te hace Y por las cuales Aparentemente Tiene este resentimiento Tan grande? Yo no tengo resentimiento Con nadie Bendito Dios Tengo mi alma sana Yo tengo un corazón Para repartir amor Como tú no tienes idea Carlos Yo soy una persona tranquila De familia De hogar De amor Para mis sobrinos Que amo Yo vivo en armonía Y en paz Y creo que lo he demostrado Mucho A pesar de mis tragedias En familia A pesar de las muertes De mis seres amados Y la desaparición De un hermano todavía Sin saber dónde está Graciela Hablando Hablando de eso Que te ha Esto te ha afectado Mucho en el día de hoy O sea La desaparición De tu hermano Y el que ella Esté hablando De esto Que ella hable Que ella hable De mi hermano Pero por qué Te afecta tanto Hay rumores De que ellos tuvieron Una relación Quiero aclarar esto Jenny Rivera Y tu hermano Desaparecido Por alguna casualidad Hubo una relación Amorosa entre ellos O no No Por supuesto que no No Claro que no De hecho Mis hermanos Se llevaban bien Con sus hermanos De hola Dios Y conviviendo Mínimo Cuando se prestaba La ocasión Pero nada que ver O sea No había ni un conflicto Tampoco No había ni un coraje No había absolutamente nada Y cuando yo terminé Con Pedro Mi ciclo De De los discos Con él Él me vendió Por dinero Obviamente Él negoció ¿De qué traición Está hablando Lili? ¿De cuál? Porque ya no tiene Más argumentos Que hacer Ahora está Tratando de Voltear a mi público Contra mí Y a ustedes La prensa también Pues aquí te abrimos El foro Justamente para que nos Aclares esto Graciela Y disculpa Que te insista Pero tú tuviste Esas actitudes Negativas con ella Cuando estaba empezando Tú prohibías Que se subiera al escenario Le gritabas La bajabas Del escenario ¿Te acuerdas De algún incidente Específico Algún día Algo que a lo mejor Porque estabas Exaltada Nerviosa ¿Algo ha pasado Entre ustedes? Que tú digas Sí, a lo mejor Se me fue la mano Tal día Pero no es para tanto Nunca en mi vida Lo juro por Dios Jamás Y yo nunca juro Yo nunca juro Porque no tengo Que aprobarle nada A nadie A Lili Mi madre Es lo más sagrado En mi vida Mi madre Es lo más grande Que tengo en mi vida Lili Y por eso Me atrevo a jurar Por mi madre Solamente para decirles Cuánto esa mujer Ha mentido ¿Ok? Yo no juro Por la gente Que tanto amo Que es lo único Que tengo en realidad ¿Ok? Esta mujer está Volteando la moneda Porque la que hizo Todo eso Justamente fue ella A mí Y cuando yo vi La tercera fue la vencida Y le dije a mi representante ¿Por qué me pones En los mismos shows A alternar juntas Si lo único que hace Es agredirme Cuando a ella le toca Subir al escenario Y no me deja en paz ¿Qué está diciendo Esa mujer allá arriba? ¿Por qué la gente Se enoja y dice Gracielita defiéndase Que esa vieja Se está burlando de usted? Y nunca le contesté nada Me quité de ahí No quise alternar Más con ella Por ella Por su boquita Que tiene Con la que Dios Le da permiso de comer Ok ¿Cómo tomaste la decisión ¿Cómo tomaste la decisión Graciela De finalmente Escribir una carta Y exponer públicamente Estos 18 años De tormento Que han tenido ustedes dos ¿Qué te hizo tomar Esta decisión? Ella no tiene Ningún tormento por mí Ella tiene tormento Por ella misma Ella tiene el coraje El resentimiento Y ella misma Lo confesó contigo Lili Nunca lo había sacado Y hasta ahora Yo misma me vengo enterando Así que se contradice Con lo que dice Me Yo tengo impresos Lili Desde el 2000 2001 Correos electrónicos Que ella me mandó Muy groseros Reclamándome Que por qué Porque yo le hice Una auditoría A su padre Porque nunca me regaló Nunca me dio regalías Lili Y cuando quise Reclamar mis derechos Se enojaron Conmigo Como no tienes idea Ella inmediatamente Me mandó Un cheque De 10 mil dólares El cual No me quedó remedio Que aceptar eso Porque ya no me iba a meter Más en líos con ellos Qué flojera Lidiar con esa familia Y no soy la única De su vida Porque es eso Lo que es ella Esto es lo que es ella Pero por años Tomaste la decisión De ignorarla ¿Qué te ha hecho Tomar la decisión De ahora Públicamente salir A combatir a Jenny? ¿Por qué? Lili Cuando yo Hace un mes y medio Ya iba a sacar Mi disco a la venta Titulado La reina de la banda Y a dos semanas después La jefa Que es Alicia Ella inmediatamente Esto ella lo puso Como un pretexto Lo de su ex marido Que es irrelevante Porque no es el punto Ni es el caso En esta situación Es que ella planifica Ella misma lo ha dicho Ella lo que no habla Lo canta para vender Porque es su plan De marketing Y para eso Tiene que arrastrarnos Entre sus pies Para eso tiene que ser Egoísta Y tiene que utilizar Hablar mal de uno Para poder hacerlo Porque si no No es nadie Graciela Pero por ejemplo Alicia Villarreal Se ha quedado callada Alicia Villarreal No ha dicho absolutamente nada Mi amor Alicia Villarreal Alicia Villarreal Mi vida Alicia Villarreal No tiene la historia Que tengo yo Con esa familia Alicia es Simplemente le da igual O le importa un poco Si le da promoción gratis ¿Por qué? Porque ella simplemente No tiene nada Que sepa que es personal De Jenny hacia ella Graciela Pero es una envidiosa Que quiere acaparar todo Ella quiere ser diva Quiere ser reina Quiere ser jefa Quiere ser madre Quiere ser señora Quiere ser Pero dama Dama jamás va a ser Graciela Hoy por la mañana Ella quiso hablar contigo Y tú te negaste Incluso tenemos la información De que amenazaste Con salir del estudio De Piolín Si te la comunicaban ¿Algún día se dará el diálogo? ¿O simplemente vas a volver A tu silencio? ¿Por qué no la quisiste enfrentar? Porque con ellos no hay diálogo Carlos Hace 20 años que los conozco Y menos con el vocabulario Que ella utiliza Yo no me puedo entender Es corriente Sencillamente es una altanera Grossera Yo no puedo dialogar con alguien Que nomás se enoja poquito Y empieza a gritar Y empieza a ofender Y empieza con sus palabras altisonantes Que yo no puedo Yo ni con coraje puedo decirlas ¿Qué hubiera pasado Si Piolín hubiera pasado La llamada de Jenny? ¿Qué es lo que más quieres decirle? ¿Qué es lo que más te molesta? No hubieras hablado Te levantas y te vas Me levanto Me levanto y me voy calladita Muchas gracias Con permiso Y yo se los advertí No me gustan las sorpresas sucias Yo soy clara Soy muy franca Lili Y me enfrento a cualquier cosa Que tenga que enfrentar Doy la cara Aclaro Declaro lo que tenga que declarar Pero no me gusta el juego sucio Que ellos juegan O que ella directamente Contra mí tiene Porque ya lo confesó No es de ahorita Ni es un plan de marketing Nada más Es un resentimiento Un coraje Un celo Una envidia Que no puede con ella Porque no me ha podido borrar del mapa Porque a pesar de su éxito Que bendito Dios le da Que yo no le envidio Porque yo tengo mis propios logros Y lo he hecho con orgullo Para mi madre Lo he hecho con satisfacción Tengo mi público que me quiere Yo no necesito nada De ninguna de mis compañeras No le tengo nada que envidiar Y menos quiero ser como ella Dios me libre Graciela Tú has acusado al padre de Jenny Tú has acusado al padre de Jenny Como hemos dicho ya De haberte dado contratos Chuecos O sea Contratos que Básicamente cuando tú Trabajaste con él No Lo has acusado públicamente Chuecos es una palabra Que distorsiona Es una palabra Que yo no utilicé Ella lo puso así Yo lo que dije fue Y ahí está el audio El audio completo De hecho yo lo pedí grabar completo Porque no me gusta Que vuelvan a editar cosas Para provocarla más Si estoy hablando ahora Lidia Porque de verdad Ya me cansé Porque esta canción Última de Ovarios No solamente Que me tira Con coraje Y envidia Sino que La sacó Hace más de un mes Que la grabó Esto no es de ahorita No le estoy contestando yo Ella está sacando Una canción extra De su Deluxe producción Para estar no más Perdóname Pero Fastidiar Es lo que le gusta hacer Fastidiar Así se hace su promoción Ella misma Y con ustedes Se hace la mártir La víctima Todo el tiempo Yo estoy cansada A mí Sin embargo yo nunca he dicho nada Ni la estoy criticando Ni juzgando Si les funciona Y a ustedes les encanta Y les creen Está perfecto por mí Mientras que no se meta Conmigo Y con mi familia Lili No tiene ningún derecho A estar hablando ahora De mi hermano Que no está Porque él no está Para defenderse Y dos ¿Qué sabe ella Del secuestro de mi hermano? Como para insinuar Que él andaba en malos pasos Cuando lo menciona Ya van dos veces Que la escucho decirlo ahora Mi madre está devastada Lili Porque con eso no se juega Son los sentimientos de mi madre Y las hermanas Que nos duele Y que no lo podemos superar todavía Estoy muy de acuerdo Contigo La carta la escribí Precisamente Escribí esta carta Lili Con acceso a todos Quienes quieran leerla Porque yo me tardo En contestar Yo soy muy aguantadora Lili Porque evito los conflictos Porque no me gusta La mentira Y si yo no puedo Por alguna razón Decir las cosas como son Lili Prefiero callarme La verdad Es fastidioso Estar lidiando con gente Con problemas Tanto emocionales Como con ego De ambición Y de querer acaparar todo Y decir Yo soy lo mejor Y yo puedo más que nadie Y por eso tengo esos ovarios Porque nadie me gana Por favor Lili ¿Dónde está la humildad De la que tanto hablan?